pero qué pedazo de mierda a ver voy a empezar este top 8 de rpg es con el octavo juego no iremos ascendiendo al campeón este octavo juego es super mario rpg perdón super mario rpg y esto también es el anuncio no el comercial que se hacía en japón o en eeuu voy a poner uno delante de cada de cada juego como ven yo no jugaría este juego ni aunque me moliesen a palos después de ver este vídeo este juego está en el puesto número 8 y no otro porque llama la atención por muchas características no he puesto juegos relevantes importantes de la época de super nintendo y de cómo convirtió el rpg en un juego generalizado y muy importante hoy en día para todas las compañías aquí podemos ver unas características innovadoras por supuesto el 3 de éste que han intentado hacer con super nintendo que ha quedado bastante bien a mí me gusta mucho moqueda porque mantiene el 3d pero a mí por ejemplo los juegos modernos no me gustan tanto un rpg en 3d no me gusta tanto pero simplemente 3d mantienen bastante la esencia del 2d y es como una pista cenital simplemente que tienes pues eso el modelado no y el diseño este por otro lado la historia no es una historia maravillosa es una historia super mario una historia entretenida divertida y que no es una historia que te va a conmover ni te va a hacer llorar y te va a hacer nada comprendes no el juego contiene un montón de elementos diferentes que no contendría un rpg normal tiene bastantes momentos de aventura bastantes momentos de acción no de una acción como una rpg porque una rpg ya sabemos lo que no pero que son más bien de tipo acción salto de tener que hacer superar algunas pruebas en unos bonus unos puzles bastante interactivos no el típico puzle de pensar también tiene puzles de pensar por supuesto bastante tiene una cantidad de elementos muy variados y a mí me encanta un juego muy divertido no es un rpg de historia es un rpg divertido coño pero qué mierda les pasa en la cabeza no pueden dejar ni un juego sano tienen que sacrificar a todos los personajes para ponerlos a bailar y hacer el gilipollas pero aquí en qué coño piensan cuando promocionan un juego donde está ahí el anuncio del propio juego solamente son imbéciles bailando y encima no tiene ni sentido el anuncio se por qué coño iba a comprarme lo para ver a gilipollas lanzando se tiene que estar revolviendo el link en su tumba en efecto estamos viendo dios no puedo aguantar esta puta música esta estamos viendo en el puesto número 7 de leyenda o celda podemos tratar este juego como una reedición del celda de nintendo pero realmente no es así porque porque este juego aunque la trama no es la aventura el sistema de juego todos los elementos los monstruos etcétera pues son prácticamente lo mismo simplemente el juego es mucho más largo con muchas más historietas entre medio más misiones más aventura y aquí el juego no está por su por el gran juego no no por cosa no porque el juego sea muy diferente al anterior sino porque celda prácticamente siempre tiene que estar en un ranking porque es el juego que cambió el modo de ver los rpg la historia y eso es así en todos los aspectos sobre todo porque primero es una creación de un correcto a rpg un juego de acción rpg que tiene pues acertijos al mismo tiempo que puedes luchar al mismo tiempo que es un juego muy de acción que no puedes parar quieto que tienes la pala para acabar que cortas el cerro para conseguir objetos y lo más entretenido que te puedes encontrar en lo que es un acción rpg pero bueno que les voy a decir seguro que ya lo han jugado alguna vez y si no ya están jugándolo porque un verdadero conocedor de rpg tiene que jugarlo por lo menos probarlo hay que probarlo y punto lo ordeno en el puesto número 6 aquí podemos ver Shaken Den Tetsu o Secret of Mana este es el comercial que aunque es un poco sarasilla es mucho mejor que los anteriores anuncios porque vamos vaya puta basura lo que acabamos de ver en los dos primeros juegos este juego a mí realmente me encanta y me gustaría ponerlo más arriba en el ranking pero es que el problema es que los demás juegos que he puesto se lo merecen no pongo otras vertientes de este juego ni sus secuelas ni de ningún juego lo pondré porque ya cuando nombro un juego lo que estoy nombrando es el sistema de juego la historia y la aventura uno puede ser mejor o peor que el otro pero aquí estamos viendo cuáles son los mejores rpg no cuál tiene mejor característica tal ni cuál fue tal esto es por innovación y momento histórico y si crees osmana es una acción rpg con un montón de sistemas de combate con un montón de organización que además vas al mismo tiempo con tu grupo y vas luchando con los tres personajes a la vez que eso no se había visto por entonces de una manera tan coordinada y correcta la banda sonora es buenísima a mí me encanta una música ya con mucha más calidad en un principio los rpg llevan una música bastante no tétrica pero el tipo de sonido que ponían era bastante tétrico aquí ya la música te hace te hace sentir sensaciones a mí no porque si de piedra pero a cualquiera de vosotros seguro y es una música muy relajante como puede ser muy estresante en los combates es una de esas bandas sonoras que cualquier coleccionista de música de los rpg de los juegos de antiguos seguro que la tiene ya digo que el sistema de juego es magnífico y las armas los niveles de atrás son muy variados tanto puedes mejorar las armas puedes forjarlas puedes combinar con objetos y luego puedes alinearte como tú quieras a la hora de elegir las posiciones y decir lo que va a hacer cada personaje que tú no estés manejando en ese mismo instante un juego muy interesante de jugar y con mucha estrategia recomendable 100% qué grandioso anuncio esto sí que es un anuncio en condiciones miren qué sonido mire qué banda sonora miren qué dibujo miren qué combinación con lo que son los realmente personajes en el juego y sus monstruos un grandioso anuncio si me acuerdo yo de haberlo visto y me acuerdo de que me traen unas ganas increíbles de comprarme el juego y de que mi padre me dio una hostia increíble por pedirle más dinero grandioso está en el puesto número 5 secret of evermore porque porque aquí ya empezamos la parte de la lista de los grandes de la época es un juego y estos juegos van a ser los juegos que combinan una gran historia con un gran sistema de juegos eso es lo que los hizo los mejores juegos y los serán siempre para mí o para cualquiera a no ser que haya un matiz que van a diferenciar o les gusta otra cosa pero si lo que quieres historia y jugabilidad estos son los juegos lo son y no queda otra un juego en el que por entonces era muy interesante porque el recuerdo no había internet o el que tenía internet era un privilegiado pero estas historias eran padres de libros de películas una historia en la que un personaje muchacho va al pasado que el perro se convierte además según van pasando las épocas en diferentes cánidos hasta que en el futuro es un robot en el pasado es un megalo perrosaurio increíble el juego la trama el sistema de armas que van subiendo de nivel las historias que contienen partes de humor y partes serias para que sea un juego que no se te haga muy pesado tanto en abrumadora existencialidad como en excesivo excesivamente cómico y pierdas el interés un juego que combina todos esos aspectos perfectamente y que va aumentando la dificultad gradualmente de manera como es correcta y no como hacen otros juegos que a veces se pasan o a veces se quedan cortos y se destrozan a sí mismos por la poca dificultad o máxima dificultad que tienen toda esa historia al carajo este juego no un juego correctamente equilibrado con gran historia y con gran jugabilidad en el cuarto puesto tenemos tale of fantasias este no es un buen anuncio pero es lo único que había no se esforzaron más y bueno por lo menos una cancioncilla típica de animes y de animes va la cosa porque el juego fue tan relevante en japón porque luego en estados unidos no salió nunca y por lo tanto en el resto del mundo es complicado acepto por emuladores yo lo descubrí tarde y este juego ha salido ha salido hasta para anime y tiene películas y está basado además en una historia ya previamente realizada del juego es un gran juego y una de las cosas más importantes es el sistema de combate que tiene que es totalmente innovador y totalmente la mezcla que la gente probablemente estuviese pensando y pidiendo la época que es la combinación del rb rpg con el rpg cuando tú tienes un encuentro de combate entras en la pantalla típica de los rpg para elegir acciones pero ahí no las eliges sino que tienes un encuentro a rpg en scroll lateral con múltiples opciones y habilidades todo el combate se realiza sin menús y se realiza con comandos y movimientos que tú tienes que realizar y controlar los múltiples personajes para asistirte un juego que combinaba eso mismo los grandes de la época convertidos en un solo juego magnífico y recomendable tan famoso y tan importante que posteriormente hay una saga que es la de los tail off y que ha llegado hasta playstation y otras consolas y todos basándose en el mismo mundo y en el mismo sistema de juego grandioso otra vez aquí tenemos el comercial de final fantasy 6 o final fantasy 3 en eeuu o final fantasy su puta madre dependiendo de qué país no veas lo que costaba encontrarlo en internet para emulador ya saben los tipos de final fantasy que uno u otro como en un paisario o tal le iban cambiando los números así que es un cachondeo padre eso aquí el comercial se ha visto que es la igual que la introducción del juego no la la personaje no he montado en en uno de estos típicos robots famosos porque final fantasy 6 en el tercer lugar pues sencillamente porque es el mejor final fantasy que ha habido nunca y lo diré y lo lucharé por ello hasta la muerte porque los para mí los final fantasy de play estarán muy bien y muy correcto y muy lo que quieran pero no son final fantasy no están basados en un mismo mundo que bien que todos no son el mismo mundo pero contienen esos mismos elementos en juego tras juego los final fantasy hoy en día ya no están y para mí este es el mejor final fantasy de la historia y uno de los mejores juegos de rpg super nintendo y de los mejores juegos a secas no lo pongo en primer lugar porque lo reservo para otros juegos especiales y olvidados de la historia como lo es el segundo juego crono traiga uno de los mejores juegos y que discuto con quien quiera porque es un gran juego y puede cada uno ponerlo en el puesto número uno en el puesto número cualquiera diseñado por parte del equipo de final fantasy y dibujado por akira toriyama como ya sabrán de otros juegos como los dragon quest o simplemente por la serie de dragon ball típica de anime este juego tiene una historia que además ha sido la historia que ha convivido a todo japon porque cuando salió en dos meses se vendieron dos millones de copias de las de los dos millones 600 mil me parece que se vieron en todo el mundo o sea fíjense que japón ya tenían fanatismo solamente por por la previa historia que se había promocionado dentro de lo que es el país una historia de personajes que viajan en el tiempo de personajes que tienen que ir al futuro y al pasado para cambiar los hechos presentes o pasados o futuros otra vez así hasta que son capaces de conseguir resolver todo el acertijo histórico y saber quién es el que va a destruir la tierra que es la trama que contiene que tienen que ir al portal donde se acaba el tiempo para poder seleccionar así los componentes de su equipo sus compañeros no y pues hacer unas combinaciones luego en el propio juego en rpg no en toda regla con sus menú y con sus hechizos y con sus habilidades en las que puedes combinar lo mismo habilidades de un compañero con la tuya o incluso de habilidades de dos compañeros con la tuya creando múltiples variables no múltiples ataques diferentes y distintos al combinar diferentes ataques aprendidos un juego con una variedad no increíble no fantasiosa en todos los aspectos la aventura magnífica la historia basándose en los clásicos no en la magia en el tiempo en la lucha en los monstruos en los cambios en la ciudad de la pérdida de los amigos etcétera magnífico una gran historia y un gran juego para recordar y que hasta hoy se recuerda con su gran club de fans y el primero de la saga de los cronocosas repito que no está en el primer lugar porque eso resolver se lo reservo concretamente a uno de los mejores y que yo he puesto en primer lugar porque es mi juego favorito mi juego preferido y un juego que me marcó a mí para siempre un juego que muchos estarán pensando por qué todavía no ha salido pues aquí está terranismas un juego con para mí la mejor historia que ha habido para mí personalmente en todos los tiempos una historia en la que nos estamos basando en el mundo real desde el aspecto de la magia y de la historia de la mitología y de la religión de una fusión de todos los componentes que aprende uno a lo largo de la vida que le enseñan que si dios que si buda que si reencarnación que si el mal que el ciclo de la tierra que si del bien que si el mal todo eso concentrado en un juego en un juego en el que tú vienes de la nada para reconstruir el planeta para reconstruir la tierra tú naces en la infra oscuridad dentro de lo que es la tierra hueca por dentro para salir sacar los continentes para sacar los animales los pájaros la humanidad la inteligencia permitir el desarrollo del mundo y equilibrar el bien y el mal porque no pienso desvelar nada de la trama pero realmente este juego merece la pena y te va a conmover porque es un juego realmente muy serio dejando la historia a un lado porque para mí es la mejor para mí siempre digo que para mí porque cada uno tendrá una historia que se acerque mucho más a su personalidad para sus gustos a su filosofía a su manera de vivir para mí este es mi juego habrá otros que tengan otro de los que ya dicho o algunos que no estén lo siento si no está aquí para mí este que para eso hago yo el ranking y lo digo yo no dejando la historia a un lado la jugabilidad es una acción rpg siempre luchas con tipos de lanza con habilidades diferentes cada lanza con diferentes tipos de ataques y con enemigos que son débiles a un tipo u otro la variedad de enemigos es muy diferente y variopinta a lo largo del juego y todo hecho dependiendo de la historia no quiero hablar más de ella pero realmente todo está perfectamente asociado y enclavado un juego perfecto con sus acertijos sus puzzles muy complicado de resolver que las guías han sido siempre esenciales por antaño para poder terminar este juego y una banda sonora exquisita uno de los primeros juegos en meter recreaciones de imágenes reales no de la naturaleza de montañas de nieve perfecto todo perfecto y aquí acabamos este top 8 con esta genial banda sonora gracias por ver este top 8 opinen comenten disfrútenlo y gracias por ver suscríbanse y hasta el próximo vídeo señores y y y y y y y y